Y bueno mis amigos, vamos a hacerlo sabroso y quiero iniciar de esta manera Con una salsa bonita ya por los años 70's Que queremos recordar de la música al estilo de Tepito La música de la esencia de Tepito Esa noche para ti dice Nena, yo te quise mucho Y hoy no puedo vivir sin tu amor Me dirás, tú no me quisiste Te lo digo hoy Que supe la verdad de ti Como dice Nena, yo te quise mucho Y hoy no puedo vivir sin tu amor Padrote es Martín Carrera y su esposa Fanny Toda la gente de Togola Como me quisiste ¿Qué quieres? Te lo digo Vámonos a mi gran señorito El huevo El huevo Toda la gente de Casitas de la Conce hoy Te invito Pancho Pancho Panales, Salsitas, Doña de Luces Y a Milen de Amor Se llama Elena, dedicado para el chino Toda la banda de las Casas de la Candelaria A Yeti Comán Eso Ya nos acompaña Super Olga 2023 Renovada Guapa Y bien suena como siempre Me voy a morir Para no ser que se suena Como le gusta mi bodoque el boli rubo de la pasana Llevándome solo Vámonos a mi bodoque Sin fin Chachitos del cielo de ese hermano Pa' Mauri Pa' Piguilo También Hernández Pancho Armandito Junior y los moririanos Más de 30 años con la máquina, papá Te invito Hoy estamos con la gozadera Talito Peluxo Edicando los deseos para Panales, Salsas de Contepec Baitana Vecinos de la 15 de agosto Martín Carrera, Iguacito y Giovanni Yo te quise mucho ¿Cómo dices? Y hoy Mi chaime Invisibles en la salsa Pedira Todos los relojos La gente de Colonia Caracoles Te lo digo La, 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 la gozadera China de Prado, sí, señor Pancho 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 Paga que el Benito estamos iniciando la máquina Benito Quítale el dedo Lucecita la chica de la capilla Toda la gente de San Lorenzo Huehuetitlén es Sado de México Venga, regresa a la abuelita de la Nueva Aragón Pachela de corazón, sí, señor Vuelve, vuelve, pronto Chicos, no ves Dedicado a los picudos de Picos y Sacalco Sabroso Sabroso La banda de las gachas de Candelaria Ticomar El Chino Carlitos Araceli Toda la gente de Álvaro Obregón Escucha Oye Henry Chore Winnie Venga, que sabroso para mi canal Todo la gente de Chicho Carranza Para Cortes El Veo Vamos a los besos Para Miriño El Alborón Sabroso dice Venga, regresa a los famosos charrancas para la pianta Todo la gente de Bolino La Palpa en City Patrónito y Albori Patrónito y Albori Pacheros de corazón Panamaitano y Maravilla Qué bonito piano Ceniza, sol, el monstruo, compete Amos de la noche Toda la gente de Cuarta de Panaderos Ajá Toda la gente de las estrellas del Caribe Víctor González Panamita y Leslie Y André Las Annie, Las Annie, Las Annie, Las Annie ¡San y Bella! ¡Llano! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire, que gire, que gire! Ándale, cenizo de la Cuarta de Pananos ¡Ay, niña, mi caída, mis niños! ¡Ericano para aquí, que cabezas! ¡Gabilito en Blantes! Toda la gente de Londres ¡Driango! ¿Driango? ¡Driango, Driango! ¡Driango, Driango! ¡Driango, Driango! ¡Driango, Driango, Driango! ¡Driango, Driango! ¡Driango, Driango, Driango! ¡Driango, Driango, Driango! Toda la gente de las estrellas del Basas Para... Poquito Parra ¡Parnamá de la Primavera, Martín Carrera! ¡San y Bella! La música sabrosa, el estilo y el sabor de la máquina de la salsa Con la cual estamos continuando mis aigados, los líderes Que hoy están con nosotros el famoso Pichu, el Borrego, el Conquist, el Joshua Organización Moleconer, la banda de Contepé Vamos adelante señores, si quiero hacerlo Con la primer guarachita, el estilo y el sabor de la máquina Aquí la pisa el lomo amigos nuestros Una guarachita sabrosa para que todos los clubes de baile Se vengan a bailar, se pongan a gozar A la manera sabrosa de los hermanos González Guarachita bonita, esa noche Vamos a bailar los sabrosos temas que voy a oigar con cariño Para todos los petacas, señores de la ermita, zaragoza, cuba, chiquita La gozadera Señora, venga a bailar muchachos Todo el mundo dice La muchachita de ahora ¿Qué? Le gusta un bailar el sol ¿Qué cosa? Una baila con tine, yeah Es otra con su viejo Vengan a bailar muchachos La de ahora ¡Vimos! Le gusta un bailar el sol Una baila con tine, yeah Es otra con su viejo Vámonos a mi chuchito mi Muy muchachos En el de las latinas A bailar Estamos con su viejo Toda la perra banda de lita Pachuca la bella y la viri ¿Qué? Donde este nuevo ritmo Que mucho le va a gustar Ya nos acompaña la niña de las paletas La Tumzi Po Ana Comolay de Virre Toda la banda de los goblitos Juan y Cary Me invito ¡Vamos! La muchachita de ahora Le gusta un bailar el sol Una baila con... El Vita Saracosa, el famoso Junior. Unidad Morelos, su acerto. ¡Ah! Le gusta bailar el son. Una baila con... El famoso Junior. Al contra con su viejo. ¿Cómo le gusta la niña que no baila mi madre? La niña que baila bolita en el canal Congo. ¿Cómo va a bailar? ¿Cómo va a bailar? ¿Cómo va a bailar aquí? Delincuencia organizada, sí señor. Al son de este nuevo ritmo. ¡Ándale piña! Toda la comitina. Venga a bailar muchachas. Venga a guaracar. Venga a bailar muchachas. Venga a guaracar. ¡Vengan a bailar con su amor con Pipo y su ponerme! ¡Sí! ¡Vengan a bailar muchachas! Venga a guaracar. ¡Se las ha llevado la casilla te piteña! ¡Ericabas a la cosilla del norte! Al contra con... ¡Tel cosillas para el viejo famoso Pudo! ¡Tepito! ¡Anaxo 8! ¡Venga a bailar muchachas! ¿Quién quiere? ¡A guaracar! ¡Las inseparables! ¡La horita barajas para Cintia, Nisha Lupita! ¡A guaracar! ¡Y la chaparrita de las mías! ¡Venga a bailar muchachas! ¡Agárren a su tineño! ¡Agárren a su macho! ¡Y pónganse a bailar con el macho! ¡Baila esa gorda! ¡Eh! ¡Jitworks! 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 ¡Venga a bailar muchachas! ¡Ja нравится! ¡Venga a bailar muchachos! El famoso Eric Pérez Todo la banda, el famoso Felipe de Jesús Venga a bailar Venga a Llanes y Maravilla Casita Serena ¿Cómo le gusta Mónica Ocampo? Miguel, 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 Miguel ¿Cómo le gusta Luis David? Todo la gente conjeto Javier y Pilar Que nos acompaña, sí señor Coñito Prince Que gire Que gire Que gire Que gire Venga Vamos a la luz Armandito Junior Por el enlace de pito Venga Aguara Para el doy Para la serie Álvaro Greco Venga Aguara el gar Y agarre Su teenager Y venga Para mi chamaco Los Rolandos Para el entopo Para el famoso Caitá Edicama para el Femen Venga A bailar muchachas Venga Aguara el gar Venga con un panchazo De corazón Venga A bailar muchachas Venga Ándale Pepe Venga A bailar Y se apagó Venga Aguara el gar Vengan a bailar muchachas Vengan a bailar muchachas Aquí al Lomo Tema Como baila esa gorda Estamos celebrando a Pipo Y Zoforever Sonsa Ándale Pepe Sonsa Con las famas en el pensato de la banda de la prensa nacional Venga que sabroso Hoy nos acompaña el jefe de los CETACO Vemos Venga A bailar muchachas Vengan Aguara el gar Aguara el gar Vengan A bailar muchachas Vengan Aguara el gar Una de las guanachitas sabrosas para hacerlo bonito en este programa Continuamos adelante en la manera sabrosa de la máquina de la salsa Sí, hermanos González Y vamos a hacerlo sabroso Queremos hacerlo con esta bonita melodía Algo sabroso de la música nueva De lo que hemos alisado y preparado nada más y nada menos Al estilo y al sabor de la máquina de la salsa De los nuevos éxitos Que ha alisado Chucho González para ustedes amigos nuestros Que les gusta bailar al estilo de salsa Una salsita sabrosa que hemos alisado Y le hemos puesto Como la salsita de las castañuelas Vamos a hacer un éxito rotundo aquí en el lomo A la manera sabrosa Que la máquina para ti dice Óyelo Oye cabrón y que sucia Cómo suenan las castañuelas Aquí inicia Inicia la castañuela La gozadera Venga, venga Suelta el sabor, dice Ritmo Ana de M.S.S.S.S.T.P. Y somos visitos Ángel de la Metropolitana Hijo de gitana Nacido al nó Ana Pobeluz Saúl Hijo de gitana Nacido al nó Toda la gente se viva Rumba Las gaviotas volaron sobre mi mar Trayendo mi ¡Bravo, los bonitos! ¡Gosadera! ¡Royecto a su lidero! Porque ella me alumbra por donde voy ¡Casina de piteña! 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 Para mi sacado los llenos de Rosario Fernández de Río Dedicado para mi canal Javi El Mamá Estamos igualitos Y su buena ¿Cómo le gusta mi sueño? Dedicado a mis manos y de todas Sí señor Cuando llegue a la costa Yo llevo rumba La boca a la plena ¿Cómo le gusta mi canal y sexo? Dedicado para linda Tati Sumo El famoso DJ Chavo Mil Pati Carrera Un nuevo éxito La Salsita de las Castañuelas Dijo de gitana Nacido al norte ¿Cómo le gusta el Mr. Salsa Club Elegante De la salsa Pana de la Casa Blanca Tepito La 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 Gozadera El famoso Piedra Saca Para dar iguales Tami Cito Producción El Don Music Mira el sabroso El cenizo de la Cuarta de Panalos Dedicado para el John y el Piedra Quiero una buena rumba Con ese cantón Pasión del barrio No 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 La Máquina Esa Atracción Pero mi fortuna es del interior, me pago ahora ya, oye que sabroso dice la salsa, pero mi fortuna es del interior, todo la banda de la calle Nueva Aragón, chino en la calle, sonido en champa, sonido super pato, pero mi fortuna es del interior, que es una buena ruta, que es Chicho Cardanza, está llegado por bandoleros, el famoso goleón, la banda piratera, la música de la máquina de la salsa de Marlos González, aquí en el domo, el famoso Chuchito Brix, el rey de las latinas siempre conmigo, Palos y Gaby, ganó, y La Casañana, Chuchito Brix, el rey de las latinas más quexящodos y juntos conmigo, un éxito de la máquina, Andan el beso para Paquita y bolita el cerebro Adianita Magia Rueda Los tatuajes masqueros de la Ciudad de México Hijos de gitana nacido al norte Deja que es sabroso Con este canto yo Como le gusta mi comodidad el chichero Te lo traigo con atracción No, 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 te equivoques La Pusadira La Pusadira La Pusadira Amigos nuestros nada mas y nada menos Nos queda una melodia mas Y viene la presencia que nos indique quien sigue Para hacernos sabrosos en este programa Fondito Musical Gracias por ver el video Gracias por ver el video.